Uno de quizás de los términos más difundidos entre los científicos cubanos en estos días y también entre los clínicos, entre las personas que están trabajando duro en esta batalla es el término 6GB 2020. Algo de lo que el viernes pasado estuvimos esbozando un poco, doctor Guillén, pero que me gustaría poder ampliar un poco la información. ¿Cómo se ha trabajado desde el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en este proyecto? ¿Cómo puede ayudar a la estimulación de esa respuesta inmune innata de la que hablaba el doctor Bérez? ¿Qué se está visualizando con este proyecto? Juan Orlando, muchas gracias. Un saludo y buenas tardes a todo nuestro pueblo. Efectivamente se ha hablado de esta vacuna, pero yo quería primero que todo decir que no es solo un trabajo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, es un trabajo donde ha dado muestras de la capacidad de integración, de profesionalismo, de trabajar en conjunto las autoridades de salud pública, el CENSEE, el CENME, que en tiempo récord logramos que esta vacuna se aprobara. Incluso los especialistas del Hospital Naval participaron con nosotros en estas discusiones científicas, tanto en el grupo de expertos del MINSAC como en las reuniones que hicimos con el CENSEE y el CENME, en cuestión de tres días. El 26 de marzo se aprobó el estudio clínico con esta vacuna y el 27 de marzo ya estaban incluyéndose los primeros voluntarios, que son sospechosos, pacientes no voluntarios sospechosos, es decir, que tenían algún nivel de síntomas y historia epidemiológica de haber tenido contacto con posibles portadores del virus y contactos de esos sospechosos en el Hospital Naval, que ha sido el centro donde se ha desarrollado este estudio clínico, el Hospital Villasoto, y como yo dije, en la mesa Arledón del viernes pasado estábamos trabajando como si fuera realmente una sola institución y no el apoyo de la dirección del hospital, sino yo diría que todos los trabajadores del hospital, de todas las áreas, de laboratorio, los médicos, hasta las áreas de apoyo del hospital han estado trabajando con una disposición realmente admirable, igual que nuestros compañeros de los jóvenes, los investigadores en el centro. Ampliando lo que decía Vicente sobre la inmunidad innata, nosotros estamos detectando en esta vacuna, que se aplica por vía nasal y por vía sublingual, es decir, para estimular la inmunidad a nivel local, que es la entrada del virus al organismo, nosotros estamos detectando cómo hay respuesta ya, porque mañana incluimos el último paciente para completar todos los voluntarios que participan en el estudio clínico. Y ya hemos ido obteniendo resultados parciales en las muestras de sangre y las muestras de raspado de amígdala y sublingual que se han ido tomando de estos voluntarios y en paralelo hemos ido haciendo análisis de laboratorio y hemos visto cómo se estimulan, que es el diseño de esta vacuna, cómo se estimulan las moléculas de la superficie celular que marcan precisamente la activación del sistema inmuno innato que explicaba Vicente y sobre todo el sistema inmuno innato relacionado con los virus, porque el sistema inmuno innato se caracteriza porque reconoce patrones repetitivos en los patógenos, en estos microorganismos patógenos y específicamente este es un virus RNA, el genoma, el material genético del virus está compuesto por moléculas que se llaman RNA y nosotros estamos demostrando en estos voluntarios que se están activando los receptores o moléculas de la superficie de las células de la mucosa nasofaringia que reconocen específicamente a estos patrones repetitivos en los virus que es el RNA es decir, es una evidencia sólida de la activación del sistema inmuno innato pero también estamos evidenciando a nivel de sangre que se están estimulando linfocitos y macrófagos que son así como otros receptores de estas moléculas, de estas células que son los encargados de presentar al sistema inmune los antígenos del propio virus que nos está infectando y por lo tanto estimular una respuesta inmune específica contra el coronavirus es decir, estamos a los dos niveles demostrando la activación del sistema inmune innato y como el sistema inmune innato activa la inmunidad específica contra el virus en el organismo es un poco sacar las fuerzas internas esas que tiene el ser humano y que hay que estimularlas para hacerlo a pesar de no ser una vacuna específicamente para el coronavirus realmente, bueno, estamos con estas vacunas para estimular la inmunidad innata estamos prácticamente abriendo un campo que está muy debatido actualmente en la humanidad y otros grupos que están trabajando con esto en el mundo y nosotros estamos participando al mismo nivel en este campo de investigación que es vacunas específicas para activar la inmunidad innata no existían vacunas para este propósito hasta ahora el coronavirus es el que ha hecho que se desarrollen estas vacunas aceleradamente y bueno, Cuba cuenta con dos de estos productos que se han perfeccionado a partir de productos que ya existían para ser aplicados con este objetivo en específico que usted decía ese elemento me parece importante porque en materia de ciencia no es posible dar una respuesta de urgente si usted no tiene el material humano preparado y además también la experticia ya de haber logrado otros productos que puedan generar nuestros investigadores, nuestros jóvenes han sido capaces en un tiempo récord de poner a punto las metodologías de laboratorio que han permitido creo que había unas láminas por ahí que han permitido que se detecte, que se puedan detectar prácticamente se pusieron en paralelo esto que ven ahí no es más que el PCR que tanto se menciona que es lo que se utiliza para el diagnóstico del virus pero esa misma herramienta metodológica se usa en el laboratorio para poder identificar, detectar la activación de estas moléculas del sistema inmune innato que hablábamos y esa lámina precisamente lo que muestra es la activación de estas moléculas en la superficie de la célula que están demostrando la activación del sistema inmune innato que es precisamente el que va a detectar y combatir el virus Doctor Miguel, después de esta etapa que ustedes terminen con ya la incorporación del último paciente de muestra ¿qué debe venir? Bueno, seguimos con los ensayos porque les decía que son resultados preliminares de los primeros pacientes voluntarios que se incluyeron en el estudio que ya le hemos ido tomando las muestras de sangre, el raspado de amígdala y su lingual necesario para hacer estas determinaciones de laboratorio pero tenemos que completarle los mismos estudios a todos los voluntarios incluidos en el estudio así que ya analizar los resultados de conjunto y concluir como tal el estudio con un informe final que también debe ser revisado por nuestros especialistas de conjunto con el comité de expertos del MINSAT y aprobado también por las autoridades regulatorias del país todo esto eran procesos que antes ocurrían en cuestión de años y que ahora están ocurriendo en tiempo récord como están ocurriendo es decir, todo lo que he explicado ha transcurrido en menos de 15 días ¿y es lo que está ocurriendo a escala internacional? ¿los procesos están acelerando? porque la ciencia necesita darle una respuesta acelerada a una urgencia como esta y eso es posible gracias a la preparación que tenían nuestros investigadores repito, la participación de los jóvenes es destacada así como de los compañeros de más experiencia trabajando sin límite de hora y del personal médico que realmente está siendo aquí los vanguardias en esta batalla contra el virus y es admirable la forma en que están trabajando y es que están contribuyendo al éxito de estos estudios y que puedan tener un impacto lo antes posible en la protección de la población a ellos también los tendremos aquí en una próxima mesa redonda si no a fines de esta semana, a principios de la otra tendremos aquí clínicos, intensivistas, personas que están ahí en la primera trinchera de este combate aplicando estos tratamientos, aplicando estos productos y nos pueden dar la experiencia de lo que está ocurriendo pero...